¡Chachán! ¡Mirad, qué bonito! ¿Os gustó? Pues eso es lo que vamos a ver en el nuevo vídeo. ¿Cómo hago estos troncos? Bueno, los troncos ya están hechos. Todos conseguimos un tronco fácilmente. Cemento también fácilmente. Cualquier base de plástico, redonda, cuadrada, como queráis. Y luego le ponemos las plánticas que queramos. Tilansias, o coquedamas, o bromelias. Lo que queráis. Hola, soy Vini, del canal de ViniPlants. Hoy os voy a enseñar cómo hago estos arbolitos, si los podemos llamar arbolitos. Esperad, que tienen luces. No sé si los veis. Sí, ¿no? ¿Se ven? Cómo hacer estos arbolitos de una manera fácil y económica. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que Youtube os avise cada vez que envío un nuevo vídeo. Y darle like. Y ahora sí. ¡Vamos a la obra! Bueno, para empezar, me gustaría explicaros que estos son unos troncos de cepas, de los tronquitos de la viña, de la uva. Lo pinté un poquito, luego lo acerco para que lo veáis bien. Y le puse una base de cemento. En el vídeo os voy a enseñar cómo hago para que se quede ahí y no se nos vaya a romper. bien. Y mirad, también lo podemos hacer con un tronquito. Os lo acerco. Y ponerle tilancias. ¿Veis? Queda muy bonito con tilancias. Este de aquí le puse coquedamas. Que ya... ya habéis visto un vídeo cómo hago las coquedamas. Y... bueno. Espero guste el vídeo. En el vídeo, la primera parte, os explico cómo hago lo que es la base del tronco. y en la segunda parte pondremos las coquedamas. Que lo pongo con unos hierritos. Unos alambres. Así que los que queráis ver. Sólo cómo hago la coquedama. Ahí la coquedama. Cómo hago la base del tronco. O de los troncos. Ahí lo podéis ver. Y al final veremos cómo montamos las coquedamas. Las coquedamas ya están hechas. Sólo cómo las cuelgo. Así que bueno. Espero que les guste. Vámonos. Vamos a poner unos clavos en el tronco. Esto lo hago para que quede bien sujeto. Porque si no, se suelta el tronco del cemento. Y quedará mucho más agarrado. Estos troncos harán de que no se pueda tumbar. Podremos poner cuatro si queréis. Lo dejaremos sumergido en agua. Y ahora nos será más fácil sacarle esta corteza. ¿Veis? Bueno, primero disculparme porque como podéis ver mi jersey está todo manchado. Es de cemento y pintura. Mirad. ¿Veis? Es muy fácil sacarla. Cuando está en remojo. Puede estar todo un día completo. Contra más rato esté en agua, más fácil será sacarle. Yo tampoco se la quiero quitar toda. Lo que hice fue dejarlo unas horas. Puede estar un día o lo que queráis en remojo. Contra más tiempo, más fácil es sacar la corteza. Si no la queréis sacar, no lo pongáis en remojo. También va bien para los bichitos. Para que se mueran. También os podéis ayudar con una lija, con una paleta, con lo que queráis para rascarlo bien. Eso ya cada uno como le vaya mejor. Ahora lo que estoy haciendo es poner el cemento en estos bols de plástico. Son unos recipientes redondos que tengo de plástico. Los he untado un poco de aceite para que no se enganche tanto. Y le pongo el cemento. Dos de arena por una de cemento. Y no os perdáis el atuendo que llevo. Estoy divina con mis zapatitos de gracón y toda divina y maravillosa. Para que los troncos no se nos vuelquen, ayudaros en apoyarlos en algún lugar. Yo lo apoyo ahí. ¿Veis? Ahí lo muevo un poco y lo apoyo. Le damos unos golpecitos para sacar las burbujas. Eso es importante porque si no saldrán demasiadas burbujas. ¡Ay! Darle fuerte. Darle, darle. Es como darle una paliza. ¡Ay! Desahogáis toda la... eso. Y lo dejaremos secar 24 horas. No lo toquéis. Vamos a desmoldar. Con agua caliente será mucho más fácil. Este he podido sin ningún problema, pero este no podía. Y al no poder, por eso usé agua caliente. Y con el agua caliente es mucho más fácil, ya veréis. Pero cuidado, no mojaros, eh. Ya está fuera. Mejor dicho, no mojaros. No, no quemaros. Este es el tronco de las coquedamas. Y el otro que ya he desmoldado es el de las silancias. Este aún no le he puesto nada. Pero ya que estaba, pues me puse a hacer varios. Y así, para verano, pues le pondré bromelias o alguna otra plantita. Este me costó un montón. Al final, acabé... ¡Hola! Acabé cortando el plástico porque me fue imposible. A veces os ocurrirá que por más aceite que le pongáis y más agua caliente, eso no sale. Nada. Al final, como os digo, lo tuve que cortar. Una vez pintado, vamos a coger alambre galvanizado. ¿Por qué galvanizado? Porque no se oxida. Lo podéis hacer con cuerda. Yo lo voy a hacer así porque quiero que quedan bien amarrados al arbolito. ¡Ay, que no quiere! Ya. Mirad, voy a cortar un trozo largo. Y los podré sacar para luego regar la coquedama. Y me será mucho más fácil. Porque los dejaré como colgando. Y esta coquedama, a ver, que lo vayáis a ver, la quiero poner... Aquí. Aquí. Vamos a atravesar la coquedama con este lleno. Es fácil. Lo hacéis lo más justo posible, lo más pegadito a esta pared. Atravesamos como una agujita. No le vamos a hacer daño porque sus raíces son súper pequeñas. Y yo lo estoy haciendo bien pegadito, ¿veis? Aquí. Aquí es pegado al musgo. Atravesamos. ¿Veis? No se ve. Y ahora... Esto lo hago para luego poderla regar bien. Anda, que me ha quedado corta. Me ha quedado corta. Bueno, vamos a cortar los otros. Es que he hecho un lío. Un lío aquí. Pero un lío. Espera. Que ya, ya vamos, ya vamos. No... No nos pongamos nerviosos. Vámonos. Que ya sabe. Tiene que ser más largo. Bastante más, eh. Para que no os pase, primero medir. Porque si primero medimos, no va a pasar lo que me ha pasado a mí. Y vamos a hacer lo que os he dicho antes. Atravesamos la coquedama por un lateral. Ahora no quiere. No quiere. ¿Dónde está? Se me está doblando. Ya. Y ahora por el otro lado. A ver si no me cuesta. Por fin. Ahora. Mira. Como yo lo que quiero es. Que se quede aquí. Y poderla descolgar para que la tenga que lavar. Cojo la medida. Y ahí. Así. Y ahora. Voy a ir enrollando el alambre. Y cortaremos lo que nos sobra. De los dos lados. Enrollamos. Bueno. Mirad. Corto lo que sobra. Cayó el suelo. Y ahora. Veis. Luego la podemos poner como queramos. Si hubiese hecho la coquedama pensando que la haría aquí. Esto lo hubiese hecho más redondo. Pero bueno. Bueno. Ahora vamos a poner esta. Que la pondré aquí. Entre los dos tronquitos. Haremos lo mismo. Atravesamos. Mirad. Voy a. Aquí. Mirad. Veis. Atravesamos. Y lo mismo aquí. Es un poquito solo. Lo que hago es intentar coger un poco la medida. Para saber la cantidad del hambre que tengo que poner. Que quede apoyada a una rama. Ay. Encajadita. Y voy a enrollar. Otra vez. Así será una buena manera luego de regarlas. Las podría amarrar al tronco. Pero no quiero ir mojando el tronco cada dos por tres. Y me es más fácil sacarlas. Y ponerlas. Y ahora vamos a poner la última. Que la vamos a poner aquí. Mirad. Así. Cojo un trozo largo. Y corto. ¿Por qué lo estoy haciendo dentro de casa? Porque es que ya hace mucho frío fuera. Bueno. Aunque aquí la lío. Y mancho todo. Porque siempre se me caen hojitas. Es una manera de tener una coquedama. Hay. Varias coquedamas. Por fin. Venga. Que ya acabamos. Lo que os decía. Que es una buena manera de tener coquedamas todas juntas. De pegadita. Pero de caída. Que tal. A mí. Yo creo que no queda mal así. Y ahora le vamos a poner. En vez de esto. Le pondremos. Algunas florecitas que nos gusten de navidad. Y le voy a poner lucecitas. Pues así. Ha quedado. Con lucecitas. Y le ponéis las flores que queráis. Le puse un montón. Hasta que al final. Deje estas. Bueno. Pues ya visteis al principio como quedaban. Espero os guste. Si lo hacéis. Me lo decís. Desearos felizmente. En navidad. Porque prontito. Prontito. En navidad. Y nos vemos en la próxima. Ah. Si lo hacéis. Decídmelo. Chao. Besitos. Os dejo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. En uno de estos sitios. Cómo se hacen las coquedamas. Por si no lo habéis visto.